Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos junto a Noa, Sonia, Bicho e Ippo y pues vamos a estar jugando un juego súper difícil y aterrador porque si pierden, pierden la vida ¿Cómo he llegado hasta aquí? Yo estaba en la calle y me han traído hasta aquí, no sé cómo han llegado Escucha, Bicho, eres un mentiroso, sabía perfectamente que íbamos a jugar este juego, dijiste, yo quiero ser rico, cueste lo que cueste, tengo que acabar con Mora Exactamente, venga, entren, entren ahí al cuadrado este, si no, no nos vamos a poder jugar ¿Sabes qué voy a hacer con el dinero si gano? ¿Qué vas a hacer? Comprarme una mano gigante de goma para darle collejas a Mora ¿Sabes qué voy a hacer yo con el dinero que gane? ¿Qué? Banearte No puedes, que estoy en Minecraft, no puedes, aquí, manejarte Oigan, pero una pregunta, ¿están dispuestos a perder la vida por esto, por estos juegos? Por ti Sí, bebé No, por ti, por ti, la verdad es que no Oye, por cierto, a todo esto ¿No habéis dado cuenta de que hay alguien diferente a todos vosotros? ¿Quién? ¿Quién? Ay, este es el juego de avanza o te mueres Bienvenido al juego del calamar No Este es el primero de muchos juegos Luz roja, luz verde Llega al otro lado y estarás a salvo Oh, Dios mío, qué miedo Oye, ay, verdad, Noah Se cae la gente Sí, 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 sí Se empuja, se empuja Alejaros de la gente Alejaros de la gente Ay, Dios mío, se pueden empujar Tenga mucho cuidado Tenga mucho cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Dios mío ¡Ostras, se está matando a gente! Sí, 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 sí Está aguantándose Tenga cuidado Quedan chiquitos Ostras, pero no te mata del todo, ¿no? Parece, ¿no? Como que aguanta un poco, ¿no? Sí, pero el de la derecha está saltando como si nada y no lo mata ¿Por qué? Buah, buah, buah Bueno, ¿cómo estoy disfrutando la partida? No, 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 no Esto me parece una falta de... ¡Ay, Dios! Le respeto ¡Que nos empujen! ¡Bueno! Bueno, 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 bueno No sé cómo estoy corriendo Cuidado, cuidado, que está aumentando el ritmo Está aumentando el ritmo ¡Ostras, que se está cargando todavía! Ya se murió Mira, Mora, voy a empujar a este Mora Empujala, te estoy viendo, te estoy viendo, te estoy viendo A este Empujale, 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 empujale ¡Déjame! Llego, 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 llego Vale, vale, ya estoy Creo que ya ha llegado, ¿eh? Yo todavía, yo todavía ¡Mira, lo empujo, Mora! No, no lo puede ver, no puedo voltearse ¡No, mátalo a Sonia! ¡No! ¡No, me han puesto uno! ¡Uy, Sonia! ¡Cuidado, que te tiene más fuera! ¡No, ese me quiere empujar, ese me quiere empujar! ¡Ay, sí! ¡Pase, pase, pase, pase! Vale, vale Vale, creo que yo también Eh, Mora Dime, dime ¿Qué te ha parecido mi forma de disimular? Porque no me ha dejado entrar en la partida ¡Te imagino! ¡No! Pensé que se había pasado No, no, entraba, no sé por qué Pero, ¿por qué no nos avisan para repetirnos? Nos acaban de meter al primer Al primer juego este Donde Donde tenemos que correr Y esa cosa fea de adelante nos va a matar Bienvenida al juego del calamar Este es el primero de muchos juegos Y los rojas en los verdes ¡Ey, esta llegueta! ¡Uf! Una abuela que llega La que está rando, ¿no? ¡Llega la tonada y esta vez se salva! Vale ¡Uf! ¡Este vaya! ¡Lun verde! ¡Lun verde! ¡Mora! ¡Me quede atrás! ¡Perdón! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Mira, Mora! ¿Qué pasó? ¡Toma! ¡Fuera de aquí! ¡Aquí de mi camino! ¡No, pero me lo tiraste! ¡No, lo empujé! ¡Me lo tiraste a mí! ¡Ay, Dios mío! ¡Vais a morir todos! ¡Te imaginas que cojan! ¡Ay, se murió uno! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dispararon al del frente que está acá! ¡Mira, Mora, Mora! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Atrás suyo! ¡Atrás suyo! ¡Atrás suyo! ¡Atrás suyo! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo mucho miedo! ¡No esperéis que salga luz roja, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Tengo mucho miedo! ¡Me empujaron! ¡No! ¡No! ¡No, maté! ¡No, maté! ¡No, maté! ¡Qué pasó! ¡O sea, hay un niño chico jugando! ¿Qué niño chico? ¿Quién? ¡A la izquierda de bicho! ¡Ah, el que está delante tuyo! ¡Otra sí! ¡Corran, corran! ¡Hay muchos muertos! ¡Venga, aquí hemos llegado! ¡Hipo! ¡No te voy a dejar entrar, Hipo! ¡Yo estoy por aquí! ¡No! ¡Otra! ¡No! 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 ¡Muy bien! ¡No! ¡No! ¡Estoy cagadísimo! ¡Cómo he entrado! ¡No le he entrado! ¡Vamos! ¿Qué falta? ¿Quién falta? ¡Yo! ¡No! ¡Vamos! ¡No la dejéis! ¡No la dejéis entrar! ¡Que se muera! ¡No! 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 Es que tenía miedo que Hipo me empujara! ¡No! 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 Todos los que han llegado al final pueden volver a entrar y no pasa nada, parece ser, ¿no? Sí, porque... Mira, pruébalo, bicho, sal. Sal, bicho, sal. Vámonos. Es curioso que el único que queda por llegar tiene alas, ¿eh? Oye, pero ¿y esos de atrás? ¿Qué les pasó? Espérate, espérate, venirse, vamos a intentar echarle. Que lo mate. A este. No, qué creel, qué creel. Y así terminan antes. No, bicho. No, bicho. No, bicho. Le muevo, le muevo. Bicho, bicho, se te acaba el tiempo, bicho. Pero si yo ya he llegado. Da igual, da igual, da igual, tienes que estar dentro, tienes que estar dentro. Corre, bicho. ¡Bicho! 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 ¡No, no! No llega, no llega. Disparo en tres, dos, uno. No llega, no llega. Vamos a ver su muerte. Disparo, ¿qué? ¡No! Parece que todos los jugadores han llegado al final o han fallecido. La pena es todos. Y ahora que nos toca, ay, qué es esto, qué es esto, qué es esto, qué es esto. ¿Qué es esto? 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 Corta la galleta, señor, de las líneas. Ajá. Si esta galleta se rompe, serás eliminada. ¡Abuela! No puede ser. ¿Has hecho galletas? ¡Ostras! ¿What the fuck? Tengo que hacer un... ¡Ostras! ¡Acabado! ¡Tranquilo! Esto es fácil. Esto es muy fácil. No se muera, por favor. Vale, yo ya me lo he pasado. Ya está. Pero hay que lamer la galleta, ¿eh? ¡Lávela, lávela, lávela! ¡Un cenedor! ¡Mora, estoy de la tutuya! ¡La hice! ¡Lo hice, lo hice, lo hice! ¡Me libré! ¡Buena, buena! ¡Muy bien, Mora! ¡Dame un abrazo! ¡Adiós, adiós, 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 adiós. ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Va a tomar! ¡Hola! ¡Ey, ey, ey! ¡No! ¡Hola! ¡Qué bonita abrazos son estos! Yo, escúchame, escúchame, ¿adoptamos a este chico? Aquí, 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 aquí. Hay que seguirle, que seguirle. ¡Veamos esas galletas! ¡Uy, ha dado un poco de miedo, ¿no? ¡Uy! Aquí, aquí es donde tenemos que ser equipo, porque nos van a tratar de matar. Yo me acordé de esta parte. ¡Subamos, subamos! ¡Subamos, subamos! ¡Juntos, juntos! ¡Subamos acá todos juntos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Es hora de descansar! ¡No, no, no! ¡En esa cama no! ¡Es mejor estar aquí, que así no tiene ningún lateral en el otro lado! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Sigamos ahí, pues sigamos ahí, pues! ¡Que nos vamos a venir a querer matar! ¡Buenas noches, no te sueño! ¡Ya estoy! ¿Vale? Ok. Ahí estamos. Tranquilos, tranquilos. ¡Oh, my God! No te acuerdas de la serie que decían que tenía que ser grupo solo de chicos y no de chicas que hemos hecho. Algo ha salido mal, ¿no? Algo ha salido mal. Solo mayoría. ¡Ok, pata el cúmulo para para el brazo! No me lo creo. No se maten, por favor, no se maten. ¡No! ¡No se ven! Entre nosotros no, ¿eh? ¡Sonia se ve, Sonia se ve, Sonia se ve! ¡Sonia se ve para el fuego! ¡No! ¡No! ¡Empuñen a Sonia! 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 ¡Vete de aquí! ¡No! ¡Tenemos que proteger al niño pequeño! ¡No, pero te vas a morir! ¡Ya le han dos para tener el bate de béisbol! ¡Ya le han dos para tener el bate de béisbol, eh! ¡Hippo, no vayas! ¡Hippo, quédate con nosotros! ¡Hippo! ¡Que queda un poquito! ¡Que queda un poquito! ¡Sí! ¡Que el niño te va a golpear a ti! ¡No, ha cuidado, eh! ¡Mora! ¡Hippo! ¡Hippo, ven aquí, por Dios! ¡Ya vuelvo, ya vuelvo, ya vuelvo! ¡Qué gracioso! ¡Hippoñe! ¡No ha... ¡No, ha... ¡Qué besoso! ¡No ha... ¡Aquí estamos! ¡No se pueden seguir! ¡Vámonos! 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 ¡50 segundos! ¡O habéis dado cuenta de que esta zona... ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Bicho, no me toqué! déjame tranquilo esta zona es la mejor de todas porque no tenemos retomas en los laterales como se golpea que me mata no le pegue a ganoa defiende a ganoa ha sido mora lo hemos visto mira el niño pequeño el niño pequeño el mundo al revés no sube que viene cuidado no hipo era tu amigo no hipo se puede 5 segundos aguanta aguanta hipo ya esta hipo era tu amigo pero esto pequeño hermano que no se le puede pegar oye y como se hace el click no puedo hacer el click tienes que darle al 2 otra vez que me mata cuidado cuidado casi me mata bebe no hipo donde estas tu hipo estamos separados hipo y yo estamos juntos no ostras pero como va esto no me empuje buena suerte y que gane el mejor equipo click to pull dios mio tienes que presionar el boton el que dice click to pull el que dice click to pull pero yo no veo mi personaje mover ni nada tu solamente presiona como loco tu presiona como loco nos estan ganando hipo hipo ay dios mio no 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 como lo que se ganó ya esta ya esta ya esta ya esta se les cannot se les canse el dedo se les canse el dedo sigan no 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 dejen de hacerlo no 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 dejen de hacerlo nooo noo vam oss ay mi dedo que la pasan no ganamos Sigue de pie después de eso, impresionante ¿Qué? Pero si está por morirse, míralo ¿Se olvidó todos? Sí, creo que sí ¡Guapá! ¡Guapá! ¡Uy! ¡Ostras! ¡Uy! ¡Uy! Yo creo que eso en el juego del calamar no pasaba, ¿eh? Pero bueno ¡Mira! ¡Era el destino! ¡Teníamos que estar todos juntos! ¡Hay que dejar! ¡Hay que dejar! ¡Ostras! Vale ¡Ok! ¡Ok! Oye, ¿se puede ir por el barrote todo el rato? ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡No se puede, no se puede! ¡El niño! ¡El niño! ¡Saltar! ¡Sí, saltar! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Queda nada más! Tienen que saltar rápido, tienen que saltar ¡No podemos! ¡No, no, no! ¡Pero salten, salten! ¡No! ¡Sí salvos, sí salvos, sí salvos, sí salvos! ¡El truco! ¡No! 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 ¡No perdimos al niño! ¡Salt ahí el bebé! ¡Salt ahí el bebé! ¡Vete! ¡Saltando en el medio! ¡A la derecha, la derecha! ¡Sí, sí, sí! ¡A la derecha, la derecha, la derecha! ¡Dale, he dicho! ¡Sigue, sigue, sí! ¡No! ¡Pero tío! ¡Que me estuvieron encima de la cabeza de ese tío! ¡No! 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 ¡Tienes que pasar! ¡No, ahora quedas tú! ¡No, cómo se murieron todos! ¡No estás eso en la nuca! ¡Somos nosotros! ¡No! 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 ¡No ha ganado nadie! ¡Espectacular! ¡Pero por qué! Yo lo estaba haciendo bien ¡Murimos todos! Pero muy poco tiempo es muy largo Es imposible ¡Dame, dame, dame! Y bueno, chicos Nos despedimos por aquí Ya saben que si les gustó este tipo de videos Dejen su like Recuerden que en la descripción Está el canal de mis amigos Para que vayan también a seguir Los que suben videos conmigo Y con todos los que estamos por aquí Y si quieren segunda parte Del juego del calamar No se olviden de dejar su like Y decirlo en los comentarios Así que nos vemos ¡Adiós! ¡Bye! ¡A luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!